voy a este día voy a mostrarle cómo hacemos la carne machaca miren aquí tengo unos pedacitos pero ya machacamos unos para no hacer muy largo el vídeo entonces ahorita le vamos a mostrar aquí afuera como machaco la carne machacamos esta carne seca miren ya ya la secamos al sol ya tiene sal ya está seca las vamos a machacar en la piedra para hacer la carne machaca y hacer un caldillo o cazuela como se le llame en el mocillo pero este va a ser con carne machacada en casa y así vamos a hacerle así mire compra uno la carne así y uno le quita estos nervios se los va quitando todo esto y le va a agregar sal le va a agregar sal así miren para entonces ya que le agrega la sal la va a poner en él en él en el tendedero a hacer que se seque ya seca la carne le va a quedar de esta manera y así cuidándola bien para que no le entren las moscas así le va a quedar y luego ya la vamos a a machucar miren así la vamos a poner aquí y por eso se llama machaca porque va machacada en la piedra y ahorita pues hay máquinas industriales que la hacen pero es mejor así esta es como se hace en los pueblos de sonora así así se desmenuzó un poco con la mano y se le sigue estos otros golpecitos ahorita le vamos a agregar ajo se ayuda así con las manos miren un poquito a desbaratar la carne ya le agregó el ajo ahí para qué para machucarlo miren y ahí va a salir la carne con aroma a ajo y sabor miren así se le se tiene que tallar la piedra así para que se vea la carne porque se le quita el sabor aquí está la que está mire ya la machaca molida miren ya está la carne molida mejor dicho ya está saborizada con el ajo tiene seis dientitos de ajo así como vio nada más que le revie el tiempo para no hacerle muy largo el vídeo y está la de machaca lista para hacer la comida ahorita vamos a guisar para que vean qué rico sale el caldo de la machaca si hecha en casa es el origen es la original está la machaca nada más que no he comprado la cajita para ponerla secar la carne y que vean cómo pues que sale caro y pero un día voy a comprar una caja con tela mosquitera para poderla mostrar la carne es que crezca así colgarla y que la vean seca ahora sí ya voy a guisar la voy a preparar el caldillo de machaca miren aquí tengo la la el sartén voy a aprender si ustedes son más familia pues hagan en un en un casito más o más hondo yo porque pues no más somos el y yo que vamos a comer por eso así de poquito en esta sartén nos alcanza para comer muy bien los dos entonces aquí mire ya le agregué la la cebolla la el aceite y aquí tengo la cebolla aquí están los ingredientes que le voy a ocupar miren aquí están dos papas chiquitas las papitas son dos chiquitas no las no las acerque para no les acrime ni una así sin pelar para que las vieran pero son dos papitas chiquitas miren que chiquitas están que no se llenó el platito y luego son tres tomates guaje o saladez y un cuartito de cebolla blanca le voy a agregar un chile verde miren ya lo tateme le quité la cáscara y la semilla y lo piqué y un pellizquito de orégano lo que tengo en esta cuchara y le voy a agregar tantita pimienta y le voy a agregar sal si veo yo que está muy clarito el caldo le voy a agregar tantita fécula de maíz miren ya la tengo aquí pero a mí no me gustan los caldos espesos vamos a ver cómo no me gusta espeso y por eso es que no me gusta agregarle pero vamos a ver cómo se siente con este como es la machaca que machacamos nosotros pues a lo mejor aquí sí sí le si le queda la espesadura porque así le llamamos aquí en sonora espesadura que sería espesura no porque porque hace que se hagan los caldos espesos entonces voy a estar así miren siguiendo la cebollita un poco para hacer el caldo típico que aquí en sonora le llamamos caldillo y en otras partes del estado de sonora les llaman cazuela ya la tengo en mi página esta receta solo que la tengo con con machaca comprada la carne ya machacada ya lista y esta pues ya vieron que ya la la machucamos nosotros en la piedra de mi suegra esa piedrita me acompaña ya muchos años porque era de la mamá de mi esposo y así les digo yo la más la piedrita de mi suegra aquí vamos a ver que se citrona un poco la cebolla otra volteadita le voy a agregar el tomate y le voy a agregar sal para que suelte el juguito y voy a traer la tapadera voy a ahorrar tiempo vamos a ver cómo sigue esto el tomate a ver si ya suelto su ya lo puede presionar y suelta lo pastosito del tomate ya suelta lo pastosito miren al apretarlo así así le va a salir más el color y el sabor para que no le quedan los pedazos de tomate sin entero pues así les quedan las cascaditas nada más y toda la pulpita se aprovecha ya está aplastadito miren entonces aquí le voy a agregar una poquita de pimienta al gusto no amigos es al gusto y aquí está la machaca que hicimos miren le voy a agregar una poca porque como es para dos no este platillo no lleva mucha carne a mi esposo no le gusta que la haga con mucha carne porque dice que que sale más bueno con poquita y cuando agua si me está muy bueno me dice nada más que le agregaste mucha carne me dice no lleva tanta pues si le digo pero yo porque que salgan más sabrosas pues le agrego más más carne ahora si le agrego el agua hirviendo voy a dejarla que hierva unos dos minutos para que suelte su sabor la carne y luego le agrego las papas ya la dejé hervir un ratito la carne así para que soltara el sabor ahora la voy a le voy a agregar el orégano miren es poquito el orégano miren miren es una pequeñez pero con esto le va a dar sabor porque si le agrega mucho se amarga el orégano en demasía amarga entonces lo voy a dejar así miren entonces ya le voy a agregar las papitas miren ya les tire el agua se las voy a agregar las revuelvo y de una vez le voy a agregar el chile verde miren para que ya les vaya soltando el sabor vamos a esperar a ver cómo está de sabor con esta que tenía lo voy a probar esta que tenía el orégano con esta cucharita ahí está tan sabroso amigas pero miren cuando está hecha la machaca por uno vea que clarito queda el caldito miren queda clarito miren porque la carne no está muy molida pues entonces lo que voy a hacer aquí voy a agregarle siempre la la fécula de maíz que es un poquito miren es como miren que poquito es ahí nomás queda untado la voy a disolver aquí voy a taparlo aquí para que se vaya ablandando mientras pueden agregarle más seca o harina pero yo le agrego esto porque pues nos hace mejor a los que tenemos esta deficiencia de la glucosa miren así y ya se la se la agrega dándole vuelta para que no se les haga bola miren una poquita nada más para que quede un poquito espesito no va a ser gran cosa pero pero va a servirle mire cómo se le ve la carne yo creo que me va a decir otra vez mi esposo le echaste mucha carne pero pues así me gusta que sepa carne ahorita vuelvo ya que seco ya que se cocine que estén blanditas las papas mientras están las papitas de la machaca del caldillo o o cazuela voy a saludar a juani lópez de monterrey ya la había saludado yo pero no me había dicho de dónde y ya me dijo que de monterrey así que un saludo para ella con mucho gusto y aquí está el caldito mire voy a voy a apagarle ya porque se me van a desbaratar las papas miren aquí ya le voy a apagar y aquí la voy a servir miren es una comida deliciosa y rapidita nosotros tardamos porque la quise hacer con el procedimiento que vieran ustedes cómo se hace la machaca en parte nada más les pude explicar pero miren esta es miren qué sabrosa es un caldito muy rico y luego si le pones chiltepines muy sabroso es más sabroso todavía entonces mire aquí está la comida miren qué rico y me quedo todavía para para otra ocasión mire para hacer otra comidita a la mejor me alcanza para otro caldillo este o cazuela y como no tengo tortillas de maíz pero voy a tener que acompañar con tortillas de harina miren así voy a acompañarlo y voy a aprobarlo nada más que está muy caliente miren así nada más que no haya donde ponerla voy a esperar tantito que se enfríe voy a tener que probarla con tortillas de harina miren aquí está la tortilla de harina no se calientan porque están blanditas miren miren cómo están las tortillas no se hacen duras nada miren miren vea cómo están no se trozan y en la mañana las preparé nada más se guardan en una bolsita de plástico y con ella lo voy a probar porque está muy caliente porque se me pues no 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 doy tiempo de que se enfríe mire aquí está la la papita con la machaca el chile verde el caldito ahí tiene todo mil con permiso amigos pues dicen que son muy es muy buena con estas tortillas para ver vamos a ver más que no me cabe en la boca voy a probar voy a probar la papita así miren muy rica como no tomo nada se me hace difícil tragarlo una cosa deliciosa amigos prepárenlas no se van a arrepentir el caldito esto es todo amigos muchas bendiciones miren aquí está el plato de comida miren qué rico miren para que usted pruebe este caldillo de machaca o cazuela este estilo es de es platillo típico de sonora muy delicioso y muy rapidito uno si ya la tiene como yo que voy a guardar esa machaca que ya está ya está machacada la carne pues más rápido voy a hacer otro guisado no sé si se los publique o así lo deje ya con este nada más pero miren qué rico platillo para que ustedes lo hagan en su casa a sus hijos a su familia porque está delicioso no se van a arrepentir con unas tortillitas de harina pues más rico les va a saber porque si están buenas ya la probé y me gustó pero voy a tratar de comerlo de maíz por mi bien muchas gracias amigos muchas compartan mi página suscríbanse a mi a mi canal de youtube denle dedito arriba mi página de facebook y gracias por las estrellitas por las ayudas que me dan muchas gracias por su compañía compartan mis vídeos para que me ayuden y vean los anuncios también para que para que me cuenten porque si no ven los anuncios pues no me van a pagar los que los que publican pues los los como se les llaman personas la publicidad pues son los que me pagan porque facebook no me paga me paga la publicidad así es que los que publican sus anuncios entonces todo amigos muchas gracias muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo y dios los bendiga y los cuida en todo momento cuídense mucho porque está muy fuerte el coronavirus aquí en obregón está muy frío el brote y sé que en muchas partes también así que cuídense mucho protéjanse para seguirnos viendo en esta página y en mi canal de youtube adiós amigos y muchas bendiciones adiós adiós